Cuando decidimos grabar este dúo, cuando decidimos instruir un dúo en el non-play, la compañía discográfica me propuso nombres grandes internacionalmente, pero cuando les dije que iba a grabarlo con un señor que vendía en los colectivos, realmente no me creyeron. Pero Carica está acá y es el artista que vale. Gracias. Esta canción la preparamos especialmente para ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!